Mi testimonio personal, bueno, mi testimonio personal es que Dios es nuestro Padre Celestial y nos ama. Y nos ha preparado un plan para que nosotros podamos regresar a su presencia un día. Y este plan se centra en Jesucristo. Yo amo a Jesucristo muchísimo. Él es mi mejor amigo. Y muchas veces cuando digo esto a las personas me preguntan, ¿cómo puede ser Jesucristo tu mejor amigo? Que no entiendo. Y yo, bueno, les digo que en la misma manera que alguien se hace amigos con alguien más, como pasar tiempo juntos, enviarse mensajes o intentar ser como la otra persona. Por medio de esas cosas he podido llegar a ser mejores amigos con Jesucristo. Y yo trato cada día de ser su mejor amigo. Y por medio de los estudios de las Escrituras y la asistencia a la Iglesia y la oración personal, además el servicio y todo lo demás, realmente he podido conocer a Cristo y cómo es. Y trato cada día de ser más como Él. Mi testimonio es que Él vive. Él es real. Sé sin ninguna duda que se sacrificó por mí. Que expió mis pecados. Y gracias a su sacrificio expiatoria, yo puedo seguir cada día adelante. Y yo puedo mejorar. Y cuando yo pienso en Cristo, pienso en paz. Mi testimonio es que todos nosotros podemos tener eso. Todos nosotros podemos tener una relación personal con el Salvador. Por medio de las cosas pequeñas. Y lo sé. Es de más seguro que el pan, como dice España. Tengo un gran testimonio de las familias. De que las familias pueden ser eternas. Y que el Evangelio que nos ha otorgado en nuestro Padre Celestial bendice a las familias. Muchísimo. Todo lo que tengo, en todo lo que soy, tengo gracias al Evangelio restaurado de Jesucristo. Y mi familia ha cambiado por tener el Evangelio en nuestras vidas. Y poderlo aplicar cada día. Y si tuviera que resumir todo mi testimonio en una palabra, sería muy difícil, porque me encanta hablar. Y tengo muchas palabras para eso. Pero creo que la palabra que utilizaría sería gozo. Mi testimonio es gozo. Gozo en Jesucristo.